Buenas tardes, presidenta. El problema del reto demográfico, podemos afirmar, que ha devenido un problema perenne en nuestra sociedad. Invertimos tiempo en analizar y estudiar sobre el mismo. El Consejo de Ministros, en el año 2019, aprobó las directrices generales de la estrategia nacional frente al reto demográfico. Se ha elaborado dicha estrategia y, en estos momentos, estamos a la espera de que se apruebe antes de finalizar el año. En mi opinión, mucho hablar de uno de los problemas más importantes de nuestra sociedad y pocas medidas implementadas por parte del Gobierno a día de hoy para paliar, frenar y dar respuesta a dicha situación. Tenemos identificados los factores que motivan la despoblación rural, como baja natalidad, envejecimiento demográfico, dificultades en afrontar el relevo generacional, importantísimo en el sector agrícola, falta de servicios, de oportunidades, poca inversión en infraestructuras y en conectividad, pérdida de talento joven, dificultad para atraerlos, trabajos con una elevada estacionalidad. El pasado 19 de febrero se celebró la comparecencia de la vicepresidenta, cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para poner en conocimiento y explicar las líneas generales de actuación de su departamento. La comparecencia duró una hora y treinta minutos y solo dedicó siete minutos a hablar del reto demográfico. Durante la misma, la ministra manifestó que se debe garantizar que cada cual pueda vivir donde quiera con igualdad de oportunidades y servicios respecto a otros lugares. Para que esto suceda, hay que impulsar medidas, también desde el Gobierno, porque si no, siempre recae sobre los mismos hombros los entes locales. Me consta y puedo dar fe que los alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeños que sufren el problema de la despoblación se reinventan para salvar la escuela rural, porque sin escuela no hay futuro. Hacen esfuerzos ingentes para mantener la única tienda de comestibles que tienen en el municipio. Con recursos propios, hacen el despliegue de la fibra óptica para poder hacer más atractivos dichos pueblos. Son solo ejemplos reales del día a día de municipios que quieren seguir, pese a todo, existiendo. No disponemos de tiempo. Se debe intensificar la acción política. Háganlo, háganlo ya. Gracias. Muchas gracias, señora Cañadell.